de la vida. Vamos a conversar con Camila Castro, ella es directora de la carrera de contador auditor del campo virtual de la Universidad de las Américas. Camila, ¿Cómo estás? Bienvenida a DN te acompaña y gracias por conversar de este importante tema de conversación. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, buenas tardes, muchas gracias por tenerme hoy día para hablar de este importante tema. Nosotros encantado de poder hablar justamente de este tema que inquieta, sobre todo al público femenino que nos escucha a esta hora. Para partir esta conversación, Camila, queremos saber un poco más, ya hemos descrito, por cierto, en la presentación de qué se trata el impuesto rosa, pero cuéntame un poco más respecto a a este a este cobro extra, que podemos llamarlo así, a los precios y que torna lamentablemente precios más altos en artículos de diversa índole para mujeres como para hombres, y donde claro, hay una brecha muy importante que surge en ese en ese momento, pero ¿qué es el impuesto rosa en específico y por qué se implementa en en los artículos que nosotros hemos ejemplificado en esta conversación? Mira, Nicolás, como bien tú decías, el impuesto rosa es este sobreprecio que se coloca en productos o servicios que están dirigidos a mujeres. Este término de esto empezó a utilizarse en Estados Unidos por ahí en los años noventa, estamos hablando hace más de treinta años que ya se empezó a hablar de este sobreprecio. Oye, hoy en día, este término se llama, pasó a llamarse impuesto rosa, antes se llamaba impuesto a la mujer, porque, para que todos los que están escuchando sepan, se dice que tiene un sobreprecio a los productos que tienen un distinto color, por ejemplo, el rosado, sobre todo, por ejemplo, juguetes para niñas, o el siempre buen ejemplo, las máquinas de aceite rosado, que son más caras que es las que están dirigidas a los hombres. Claro, uno lo nota, por cierto, en los precios que uno observa en los supermercados o en las farmacias, donde claramente, por ejemplo, que tú señalabas, el color rosado es tan importante porque esa, ahora, claro, lo que uno se pregunta, ¿por qué esa arbitrariedad, podemos llamarlo así, de que se cobre un veinte o un treinta por ciento más respecto a ese producto? ¿A qué se debe ese este impuesto específicamente y según lo que tú has conocido durante todo este tiempo? Sí, mira, según un informe que se hizo del impuesto rosa en el año dos mil veintiuno, el CERNAC atribuyó este sobreprecio en en este tipo de productos a que las mujeres son más activas en el mercado. Entonces, esto las convierte en el target perfecto para elaborar marketing y estrategias de consumo que se dirigen netamente a ellas y así crean la necesidad de compras de ciertos productos o servicios dirigidos a las mujeres. O sea, podemos ver todos los días en comerciales, pensemos en las tiendas de retail, masivos comerciales sobre la nueva moda femenina, empresas que venden artículos de aseo, como por ejemplo, estas máquinas de aceitar que son para la mujer actual, para la mujer que cumple múltiples roles. Entonces, el marketing, el mercado mismo intenciona que las mujeres compremos este tipo de productos que están ligados a lo femenino y se les da este sobreprecio porque el mercado sabe que las mujeres van a pagar por ese valor. Entonces, ¿por qué bajarían el precio si las mujeres ya estuvimos dispuestas a pagarlo? Claro, es una de las preguntas justamente que está a gira en torno a este debate que busca justamente, por ejemplo, en países como el nuestro ya lo han hecho otros países en eliminar precisamente este llamado impuesto rosa que no solamente se extiende a la higiene personal, a los juguetes, claro, a los servicios de peluquería, que hay un costo mucho mayor en atender a mujeres que a hombres y en la ropa, porque en general, claro, el vestuario para mujeres siempre suele ser más caro que el vestuario masculino, incluso cuando se trata de prendas que son hasta idénticas. Exacto, o sea, podemos verlo incluso en las camisas de vestir, las mujeres por supuesto utilizan menos camisas de vestir que los hombres a la hora de ir formando un trabajo, pero por supuesto la diferencia es gigantesca, quizás por ejemplo una camisa de hombre pudiese costar alrededor de los veinte mil, treinta mil pesos, mientras que una de mujer cuesta sesenta mil, y es una camisa de vestir. Bueno, respecto a lo que comentabas con la legislación en otros países, hasta el momento se conoce que en el estado de California es el estado que tiene una legislación que prohíbe esta discriminación de precios. El tema es que en la práctica no ha sido lo que se quería. Entonces, si bien existe la legislación y tiene multas, obligan a las empresas a igualar los precios con los productos que están dirigidos a hombres, ha sido muy difícil en la práctica fiscalizarlo y además hacerlo cumplir, porque por supuesto las empresas van a presentar sus apremios diciendo, oye, el producto este de mujer tiene cosas adicionales, tiene un color distinto, está adecuado para ella, el costo es más caro, etcétera. Entonces, en la práctica ha sido muy difícil tratar de eliminar esta discriminación. Como digo, California es el que tiene la legislación y otros países han intentado avanzar en este tema, pero sin éxito en cuanto a legislación. En Chile, en 2020, se presentó un proyecto de ley que buscaba modificar la ley del consumidor para establecer que los productos o servicios que fueran comercializados para mujeres no tuvieran un precio superior a los productos idénticos destinados a hombres. Al final no llegó a buen puerto, todavía está, en el fondo está en trámite, no se ha vuelto a hablar del tema, pero, por ejemplo, de lo que acabo de decir, dentro de esta ley, lo difícil es que no puede tener precios superiores el producto o sus servicios idénticos. Entonces, si el producto ya tiene un distinto color o una distinta forma, dejó de ser idéntico. Por eso, es muy difícil legislar respecto al tema para eliminar este sobrepreso. Sí, es complicado y va a ser un tema naturalmente de largo aliento respecto a esta modificación o quizás eliminación de este impuesto rosa, donde, como tú señalabas, Camila, ya se ha tomado cartas en el asunto como estados, como el caso de California, en los Estados Unidos, y acá, claro, en Chile, lo señalabas muy bien, este proyecto de ley que viene desde el año dos mil veinte a regularizar esta situación, pero está todavía ahí continuando su discusión en el Congreso. No obstante, Camila, estamos conversando hasta ahora con Camila Castro, directora de la carrera de contador auditor del campus virtual de la UDLA, Universidad de las Américas, hablando justamente de este impuesto rosa, donde hay una conocida cadena de farmacias que se adelantó, podríamos decir, a los hechos, y ha eliminado justamente este impuesto rosa, por lo menos en más de cuatro cientos productos para el cuidado de la mujer. ¿Qué opinión tienes al respecto que se toman este tipo de iniciativas y que vienen justamente de una importante cadena farmacéutica? Sí, bueno, la cadena farmacéutica lo que hace en este caso es rebajar en un diecinueve por ciento el valor de todos estos productos que presentaron. Lo importante, lo que quiero dejar claro a la audiencia, es que el impuesto rosa se llama así porque en los años noventa empezó a llamarse de esta manera, pero en ningún caso es un impuesto que nosotros tengamos dentro de la legislación tributaria. Claro. Solo se le llama así como término, para saber. Entonces, lo que hace esta farmacia es rebajar en un diecinueve por ciento que actualmente se eliva el impuesto al consumidor, para que la gente no se confunda en ese sentido. Ahora, creo que la iniciativa es muy buena y creo que, por supuesto, muchísimas más empresas deberían tomarlo en cuenta, porque desde el punto de vista de la legislación, la fiscalización y el hacer cumplir esto es muy complicado en el corto plazo. O sea, pensemos que en el mundo esto no está sucediendo. Claro, y en ese sentido, claro, si estamos viendo que es una eliminación prácticamente del diecinueve por ciento de que se eliva en estos en estos artículos o en estos productos, es bueno tener en cuenta de que el término de que el término impuesto rosa, impuesto femenino, no no está dentro, podríamos decir, no está incluido, no es como por ejemplo como funciona el IVA, sino que más que nada es un es un elemento netamente ligado al marketing, pero que lamentablemente acrecenta la la inequidad, por cierto, entre hombres y mujeres. De todas maneras, sí, o sea, el el mercado utiliza el marketing justamente para que las mujeres compren estos productos que vienen con el sobreprecio. Insisto, todas las cosas que van mostrando en los distintos medios de comunicación, donde le dicen a las mujeres utiliza este producto, porque es para la mujer actual, ponte esta ropa, porque es para este tipo de mujer, por supuesto, uno tiene libertad en el mercado en cuanto a las decisiones de compra, pero cuando existe este tipo de marketing, quizás no somos tan libres al momento de elegir algo, se nos condiciona a elegir ciertos productos. Camila, y finalmente para cerrar esta conversación, ¿cómo ves el futuro respecto a la existencia de este llamado impuesto rosa, o impuesto a la mujer, o impuesto femenino? ¿Llegaremos el momento en que no haya ciertos sobreprecios en varios de estos productos y servicios, quizás no a corto plazo, sino que hablemos de hablemos de mediano plazo, por lo menos para los próximos años? Sí, bueno, se ha ido avanzando en cuanto a la igualdad de género en distintos ámbitos, no solamente en este ámbito que es más ligado al mercado o a la parte financiera, se ha ido avanzando. Esperaría que en algún momento llegáramos a tener equidad sobre este tema. Ojalá en algún momento se pueda retomar este esta ley que se presentó y y se pueda discutir ahora, entendiendo que ahora la urgencia está en la agenda legislativa en materia de seguridad, por supuesto ahora este es un tema que no se va a ver, hasta que se puedan ir saneando todas estas cosas que está pasando y que de hecho recién la están reportando. Yo esperaría, y ahí voy a hablar de lo que me gustaría, que ojalá estas brechas disminuyan, sobre todo porque qué difícil es decir este producto es idéntico a este o este servicio es idéntico a este. Las empresas siempre van a encontrar la forma de decirte que no es exactamente igual. Claro, es un tema que siempre va a ser de de larguísima discusión, pero lo importante es llegar siempre a un solo objetivo que es justamente esta esta igualdad o esta equidad de género que existe entre hombres y mujeres y que no nos impresionemos al futuro de que las mujeres tengamos, o sea, las mujeres tengan en este caso que pagar más por un servicio que 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 los hombres. Esperemos llegar, por cierto, obviamente, a un momento en que no haya obviamente esta diferencia de precios, sobre todo en productos y servicios que son esenciales, tanto en la ingeniería personal, en el vestuario, también hablábamos justamente del servicio de de peluquería y en los juguetes donde se resalta precisamente este llamado impuesto rosa y queríamos queríamos saber un poco más respecto a este sobreprecio que gira en torno a productos que van dirigidos a la las mujeres junto a Camila Castro, directora de la carrera de de contador auditor del campus virtual de la universidad de las Américas a la a quien queremos agradecer esta conversación aquí en ADN te acompaña. Muchas gracias por conversar de este interesante tema y gracias por acompañarnos en este en esta tarde de domingo. Muchas gracias, Nicolás, que tengas buena tarde. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, Camila Castro, directora de la carrera de contador auditor del campus virtual de la Universidad de las Américas. Incluso, claro, hay gente que ni siquiera tenía idea de que existía un un impuesto rosa que más que un impuesto es un sobreprecio a los productos y servicios a productos y servicios específicos. Así que, bueno, queremos, por cierto, de alguna u otra forma también llevar o colocar obviamente en la palestra esta este debate, esta esta conversación sobre todo en lo que respecta a la diferencia de precios y más aún que vivimos una economía que está afectada justamente por la inflación donde el costo de la vida es mucho mayor que en meses anteriores donde los sueldos ya no cunden lamentablemente como antes y bueno, muchas familias tienen que hacer malabares para poder llegar, no sé si holgadamente, pero llegar prácticamente ajustados a a fin de mes. No todos los pueden hacer, pero tenemos que colocar obviamente a a la vista este tipo de de temas que son sumamente interesantes y en lo que respecta, respecta, quiero decir, por cierto, a la equidad de género y más aún que estamos cerrando justamente el mes de la mujer. Son las cuatro, no, las diecinueve horas con cuatro minutos, sí, diecinueve horas con cuatro minutos. Vamos a la pausa y seguimos con más ADN te acompaña porque tenemos mucho más para compartir, ya vamos a estar allá para compartir, ya vamos a estar allá para compartir, ya vamos a estar allá para compartir.